Tengo cerca de ti Una pequeña cabaña Que la miran los luceros Y el astro rey que la baña Tengo como compañero Un perro y una guitarra Un gallo que me despierta Temprano por las mañanas Tengo un corazón sincero Una flor y una ventana Que en las madrugadas miro Como empiezan las mañanas Tengo también mis hermanos Y mis dos viejos del alma Reina la dicha y la paz En esta tierna cabaña Si quieres ir mi reina Yo te invito a mi cabaña Para que mires como entra El gran sol por mi ventana Caminarás por el campo En las lindas madrugadas Te irás a bañar el río Que está cerca a la montaña Tengo un corazón sincero Tengo un corazón sincero Una flor y una ventana En las madrugadas miro Como empiezan las mañanas Tengo también mis hermanos Y mis dos viejos del alma Reina la dicha y la paz En esta tierna cabaña En esta tierna cabaña En esta tierna cabaña